¿Qué es el ministro de la Defensa? ¿Qué es el ministro de la Defensa? El ministro de la Defensa está estancado en el tiempo, se ha quedado hace muchos años atrás en la época de la guerra. Creo que está fuera de contexto y no sabe lo que dice, por un lado. Y por otro lado, creo que debe ser más respetuoso con la institucionalidad del país. La Fiscalía General de la República es una institución independiente que no tiene por qué estar siendo señalada por un ministro de Defensa. Es más, no sé ni por qué tiene el presidente de la República a este señor de ministro de la Defensa. ¿Cómo se puede tomar el fiscal en la fuerza armada para intervenir? ¿Como una amenaza o una advertencia? No lo sé. No lo sé en qué contexto lo ha dicho. Solo él lo sabrá, pero yo creo que es parte de lo mismo. Yo creo que él debe tener su línea estratégica. Pero a mí lo que me llama la atención es que pueda ser este tipo de lucubraciones o consideraciones tan equivocadas. En un país, en democracia, las instituciones actúan con el balance de independencia. Fiscal, siempre en el tema del caso Gana, una de las fuertes críticas que se le han hecho a la Fiscalía es el hecho de que este caso, este aviso sí lo ha resuelto con mucha celeridad y hay una cantidad de avisos en la Fiscalía que no son canalizados con la misma agilidad y de ahí es donde vinculan a la Fiscalía con estar atendiendo intereses políticos de algún sector. Yo creo que esas lucubraciones las hacen personas interesadas. Nosotros tramitamos toda denuncia y todo aviso. Y se está hablando de una investigación. Nosotros no estamos investigando en este momento a ninguna persona. Si simplemente lo que hemos realizado, lo que hemos hecho es citar a las personas para que ratificaran o no ratificaran la denuncia o el aviso. ¿Por qué lo citamos? Porque lo presentaron el escrito unos abogados particulares, donde venían las firmas autenticadas del señor Salgado y del diputado Mendoza. La próxima diligencia en cualquier aviso o denuncia es citar a las personas para preguntarles si ratifican o no ese aviso. Esa es la única diligencia que la Fiscalía ha hecho. Pareciera que se ha magnificado la situación y están hablando cuestiones que están totalmente fuera de lugar. Nosotros no estamos investigando a personas, no estamos investigando en este momento, digamos, elecciones internas de ningún partido político. Yo creo que hay que ser claro en eso. A lo mejor sea sobredimensionado. Lo que sí sé decirles es que si ahora hay un nuevo aviso o mañana se presenta otro aviso de una denuncia, vamos a tener que tramitar y hacer el mismo procedimiento. Pero eso es lo que conforme a la ley nos corresponde. En cualquier denuncia, en cualquier aviso. Si casos nosotros tenemos miles que se les da ese mismo procedimiento. La Fiscalía Electoral está abierta en este momento, desde las elecciones pasadas, va a estar abierta para las próximas elecciones y va a estar recibiendo cualquier denuncia y cualquier aviso. De cualquier caso, de cualquier irregularidad que se presente en el proceso próximo electoral. Y le va a dar el mismo trámite. Va a citar a las personas que han puesto la denuncia, va a citar testigos. Pero esto no tiene nada que ver con que la Fiscalía se esté inmiscuyendo en ningún proceso electoral. Debo aclarar que considero, como Fiscal General, que toda persona, todo ciudadano salvadoreño tiene derecho a optar a una candidatura presidencial. Toda vez lo haga en el marco de la ley. Y todos los salvadoreños tienen derecho también a elegir y votar por el candidato que sea.